bendito lunes un podcast de elisa agudo hola benditos te voy a contar lo que me pasó en mi primera sesión de coaching grupal en 2012 con un equipo directivo de una farmacéutica yo llevaba ya un par de años ejerciendo y tenía un poco ya de práctica con sesiones individuales pero era el primer workshop de equipo que hacía y estaba haciendo una introducción al grupo de personas que tenían que trabajar un conflicto de comunicación bastante grave que habían tenido y quería pues hacer una especie de repaso de premisas iniciales de cuáles eran los acuerdos que íbamos a tener en ese trabajo en esas jornadas y bueno pues de novata total de grupos estaba siguiendo un guión que me había currado bastante de pues de la confidencialidad y de la confianza y de la asertividad en él en el equipo y de bueno pues todo lo que teníamos que tener claro para poder avanzar y en un momento dado el director financiero que era un tipo alto muy serio y muy profesional se me quedó mirando y me dijo perdona una pregunta yo quería saber si esto es como en la mili que el valor se te presupone yo recuerdo la sensación que se me quedó por dentro me quedé totalmente paralizada porque bueno el aquel señor imponía bastante pero sobre todo la pregunta me pilló a traspiés y recuerdo que de puro bloqueo me echa a reír y bueno pues sirvió para que se distendiera el ambiente no que estaba bastante tenso y me me dio que pensar de hecho es algo que incorporé al resto de diapositivas en los siguientes cursos porque claro lo que lo que me hizo ver es que yo estaba dando por hecho que ese equipo estaba cohesionado que querían trabajar el tema que habían venido a trabajar y que estaban todos muy dispuestos y lo que pasaba es que había un conflicto de base con el director general que estaba allí presente y que me había contado que aquello era un trabajo fantástico que querían hacer todos y la realidad es que no era así que estaban enfadadísimos con él cuatro de los cinco por una persona que había salido de la compañía y bueno pues no estaban ni por la labor de trabajarse nada ni por la labor de hablar ni por la labor de compartir ni les apetecía nada estar allí no bueno hubo que hacer un trabajo previo bastante intenso y que me llevó a sacar todos mis recursos porque tuve que improvisar y fue un gran aprendizaje la verdad que les les agradecí un montón y también su actitud no que pudiéramos reconducir aquel aquel taller tan que empezó tan catastróficamente te cuento esto para que no des por hecho que por por seguir este podcast vayas a tener todos los lunes benditos supongo que te ha pasado que alguna vez te levantas sea lunes o no con cero motivación cero motivación para salir de la cama incluso y con una sensación de yo que hago yo aquí o que incluso haya podido empezar el domingo por la tarde no que es el día de la depre por excelencia digo de la depre por llamarlo en un término que me que me entiendas porque si estamos hablando de depresión con todas las letras que es lo primero que habría que comprobar pues nos admiten bromitas porque digamos que son palabras mayores no pero cuando hablamos de una depre así por por entendernos no que no sería correcto llamado así hablamos de de tristeza de tristeza que es al final el origen de una depresión no un exceso de tristeza que no has podido gestionar y que ya se convierte en un trastorno químico y de otro tipo bueno pues mucho más profundo no y por supuesto la depresión necesita un tratamiento por un profesional cualificado y necesita tiempo y necesita mucha comprensión y te diría que la tristeza también aunque sea un estado más leve no previo y si lo que tienes es tristeza y falta de motivación puedes hacer todos los cursos que quieras puedes leerte todos los chistes que quieras y puedes buscar todas las webs de motivación que encuentres pero no se va a ir así como así porque lo que está pasando es que la tristeza como buena emoción que es te está lanzando un mensaje que seguramente no estás entendiendo hay algo que a mí me gustó mucho saber sobre las emociones y es que las emociones no son buenas ni malas como a todos nos parece sino que las emociones son neutras son parte biológica de nuestra naturaleza y son una especie de alarmas que genera el cuerpo y lo genera incluso a nivel químico que nos quieren decir algo y como tal son un gran recurso porque nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos y actuar en consecuencia lo que ocurre es que no sé a ti pero a mí esto me lo han explicado con casi 40 años y habría sido muy interesante que me lo hubieran contado antes la verdad porque me ayudó mucho a entenderlo así que se me ha ocurrido que podíamos ir en alguno de estos podcast hablando de emociones no sé si seguidos o intercalados pero el otro día hablando de duelo pues se me ocurrió que podíamos empezar hablando sobre la tristeza no la tristeza es una de esas emociones emociones que nos parecen malas si yo te digo que hay cinco emociones básicas bueno seguro los autores hay cuatro seis siete depende pero para ponernos de acuerdo vamos a decir que son cinco pues hablaríamos de emociones primarias como la tristeza el miedo la ira la alegría el afecto y si yo te digo esas cinco no sé tú pero a mí hay tres que me suenan fatal y dos que me suenan fenomenal y realmente si aprendemos a comprender lo que nos quieren decir no es tal porque si tú piensas en la alegría que parece como la que todos queremos tener no la alegría tampoco es buena ni mala la alegría fuera de lugar y mal gestionada se puede convertir en un ataque de histeria por ejemplo que es alegría exacerbada no fuera de control y te puede dar un ataque de risa en un entierro que sería muy poco oportuno verdad o el afecto mal comprendido se podría convertir en una adicción afectiva en un enganche emocional en una de esas cosas por ejemplo que se ve muy bien en pareja no de estas parejas tóxicas que ves claramente que no es amor que es una especie de enganche o de mal amor o de desamor o de bueno que no está en su sitio ese amor no y no es no es exactamente eso con lo cual no podríamos decir que hay emociones buenas o malas simplemente emociones que entendemos o que no entendemos y cuál es el mensaje que nos quiere dar la tristeza la tristeza aparece cuando sientes que has perdido algo y ese algo puede ser material o puede ser totalmente intangible puede ser una relación algo que sabes tocar puede ser alguien que ha muerto alguien que se ha ido puede ser algo que has dejado de tener como un trabajo o puede ser muchísimo más difuso puede ser un dolor interior que ni siquiera detectas de dónde ha venido no y la tristeza lo que hace es llegar a tu vida para ayudarte a que te pares y descanses es algo que no nos apetece mucho no porque para parar y descansar no deberíamos necesitar nada no ninguna alerta deberíamos saber hacerlo solos pero a veces cuando tenemos un estado grave de dolor el cuerpo emite estas señales de para tranquilo céntrate en ti y serénate y recupera tu lugar y lo que pasa a veces que es lo que contaba en el anterior episodio sobre el duelo es que bueno pues no no hacemos caso a esa señal y seguimos avanzando y quizás queremos tirar para adelante porque es necesario y bueno no siempre podemos no parar y descansar ni parar ni reencontrarnos sobre todo porque muchas veces tenemos urgencias no pues el caso más obvio es si has perdido a alguien y es muy cercano a lo mejor tienes que encargarte tú de hacer los papeleos que lamentablemente conlleva un fallecimiento no y tienes que encargarte de gestionar un entierro de bueno de hacer un montón de cosas que son urgentes y que son imprescindibles y que alguien se tiene que encargarnos y en esos momentos lo que te suele decir la gente de alrededor con su mejor intención es tienes que ser fuerte venga ánimo que tú lo vas a superar tú puedes con todo y eres un campeón y eres un guerrero y que entero se te ve y esas frases que están muy bien intencionadas pueden llegar a hacer polvo a la persona porque está muy bien temporalmente que esa persona se sienta fuerte y pueda apechugar con todas esas gestiones que se encuentran ahí pendientes pero en algún momento esa persona tiene que soltar la tristeza porque si no suelta la tristeza se le va a hacer grande dentro y ahí es cuando entramos en estados más críticos y lo tenemos tan claro eso que a veces se nos olvida que es cultural es muy de nuestra cultura judio cristiana ha calado incluso en el lenguaje cuando dices yo que sé hay que estar guapa para estar guapa que sufrir no cuando nos reímos las chicas de que si los tacones la depilación o maquillaje o esto hay frases como esa no que lo tenemos interiorizado o frases como te digo que esto merece la pena porque tiene que merecer la pena es como que hubiera que sufrir para para sacar algo en beneficio no porque no decimos merece la alegría os habéis dado cuenta de que la la expresión es así de terrible y a veces tiene que ver con la culpa no como cuando dices todo lo que me gusta o engorda o es pecado que es una frase muy de de nuestras madres al final es está muy arraigado no esas expresiones dando por hecho el sufrimiento la pena o por supuesto la la famosísima los hombres no lloran no que tanto daño ha hecho y que ha tenido a toda una generación a las anteriores generaciones bastante bloqueada no en cuanto a a los hombres expresando sus sentimientos y todo eso que es tan cultural tan sociocultural tan arraigado nuestro en nuestro contexto no y en nuestros pensamientos y nuestras creencias pues va minando va minando nuestro nuestro interior nuestro cableado o mental y nos lo acabamos creyendo nos lo acabamos creyendo y dando por sentado que es correcto y dando por sentado que está bien y que que claro que si estás mal pues tienes que tirar para adelante porque la vida sigue y hay una parte de cierto claro que la vida sigue pero qué tal si te tomas antes un momento o dos o tres o un mes cada uno necesita un tiempo diferente para ni siquiera analizarlo para sentirlo para reflexionar para despedirte súper importante despedirse de esa persona o de esa cosa o de ese hecho que se nos ha ido y para sentir que que estás ahí que no tienes fuerzas para hacer nada y que esa invitación de tu cuerpo es para que te relajes y para que encuentres tu fuerza de nuevo y para que conectes con tus sensaciones más profundas y bueno suena todo a un proceso que a ninguno nos gusta no no nos gusta porque normalmente nos hace conectar con el vacío ese vacío del que todos los humanos subimos todos también los que nos dedicamos a profesiones de de acompañamiento a otras personas el vacío existencial no ese lo que decían en latín el horror vacui del que todos huimos porque porque no apetece nada no es una sensación de que da mucho vértigo sentir que hay un vacío existencial y desde ahí es desde donde parten todas las adicciones realmente cuando tú te desconectas de ti mismo y sientes ese vacío lo quieres llenar lo quieres llenar con alcohol lo quieres llenar con una igual sexo máquinas tragaperras o teléfonos o videojuegos ya lo mismo redes sociales esa adicción por hacer por tener y no por ser porque porque no podemos ser si estamos desconectados y estamos desconectados por eso mismo porque no nos escuchamos no no nos paramos a ver qué es lo que siento más allá de qué es lo que pienso no que sea lo que nos han educado en occidente y bueno no no tengo bueno tendría muchas cosas que decir pero no tengo mucha motivación hoy para contarte muchos ejemplos simplemente quería hacer esta reflexión para que tú mismo también pudieras enfrentarte a eso no a esos días malos que parece que no estamos autorizados para tener no sobre todo si tienes una vida pues cubierta no de tus necesidades básicas porque bueno pues a mí también me pasa no sentir que que no tengo de qué quejarme de que tengo una vida muy plena pero qué pasa si de repente hay un día que no te sientes pleno tú pues no pasa nada no pasa nada lo bueno es que te puedas dar cuenta y que ese día te lo tomes con calma que ese día no te castigues no intentes llenarlo de cosas y no intentes fustigarte porque no estás bien simplemente que escuches atentamente y que veas qué está pasando ahí qué es lo que crees que has perdido y qué es lo que tienes que reencontrar seguramente sea a ti no hay nada más gozoso que poderte encontrar a ti mismo y como decía el sabio no hay amor suficiente para llenar el vacío de una persona que no se quiere a sí misma así que te invito a que encuentres qué es lo que puedes hacer hoy por ti mismo si sientes un lunes poco motivado a lo mejor es tan fácil como darte un baño calentito con con sales como te guste a ti pueden ser incluso sal gorda de la cocina no tienes que tener sales exóticas aromáticas ni nada por el estilo o puedes ponerte una música que te guste con baño o sin baño puedes darte un paseo por algún parque que tengas cerca o puedes no sé busca busca la tuya puedes ponerte a dibujar no tengo ni idea de lo que te puede gustar a ti pero busca algo que no implique ninguna exigencia que no te haga destacar que no necesariamente tenga que ser útil o si te apetece sentirte útil pues haz algo por alguien que te calme esa necesidad de tener alegría porque al final la alegría va a llegar la alegría va a llegar cuando tengas algo que celebrar así que busca qué es lo que puedes celebrar pero antes intenta descubrir cuál es el mensaje que te está dando la tristeza porque sin duda es muy sabio tu interior y algo te está queriendo decir a ver si entre todos podemos construir este diccionario de emociones y que puedas llevarte mejor contigo mismo y comprender qué está pasando por dentro porque creo que es el primer paso para que podamos avanzar y ser un poco más felices con todo el caos que hay fuera por lo menos que podamos ordenar un poquito lo que tenemos dentro soy Elisa Agudo y deseo que tengas un bendito lunes El fin de es sagrado a partir de ahora el lunes puede ser bendito Puedes encontrarnos en las redes sociales como arrobabenditolunes.com Síguenos en Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin y en el blog de Bendito Lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!